A Ronald y Hermey, instructor militar, le contrataron para asesorar al actor que debía interpretar al instructor Harmen. Hermey, mientras instruía al actor, estuvo 15 minutos diciendo obscenidades sin parar ni repetir dos veces la misma palabra. Kubrick decidió darle el papel. Seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra, ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados, una banda de mierdas inútiles pasados por agua. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros, pero cuanto peor os caiga mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Coño, más alto, no os oigo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas, picha floja? ¡Señor, recluta brown, señor! Desde ahora te llamas recluta copo de nieve. ¿Te gusta el nombre? ¡Señor! ¡Sí, señor! Pues te voy a decir una cosa que no te va a gustar, copo de nieve. Aquí en mi cantina no vas a poder comer todos los días pollo frito y sandía. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Eres tú, John Wey, o soy yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. ¡Nadie, eh! Por lo visto ha sido la reina de los mares. Os voy a triturar. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla. ¿Has sido tú, rata asquerosa? ¡Eh! ¡Señor, no, señor! Eres un cagao y pareces un gusano inmundo. ¡Juro que fuiste tú! ¡Señor, no, señor! ¡Señor, fui yo, señor! ¡Vaya, no me jodas! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista o un bufón? ¡Admiro tu honradez! ¡Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana! ¡Sólo eres un picha floja! ¡Me quedo con tu nombre y me quedo contigo! ¡No te vas a reír ni vas a llorar! ¡Vas a aprender de carrerilla! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Y ahora levanta! ¡Ponte en pie! Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. ¡Señor, sí, señor! ¡Reculta, bufón! ¿Para qué te alistaste en mi amado cuerpo? ¡Señor, para matar, señor! ¿Te gusta matar? ¡Señor, sí, señor! ¡A ver, pon cara de pelea! ¡Señor! ¿Es eso, cara de pelea? ¡Esto sí es cara de pelea! ¡Venga, pon cara de pelea! ¡Puta mierda! ¡No me convences! ¡Pon cara de pelea de verdad! ¡No me das miedo, sigue con ello! ¡Señor, sí, señor! ¿Cuál es tu excusa? ¡Señor, excusa de qué, señor! ¡Yo soy el único que hace preguntas aquí! ¿Lo entiendes, recluta? ¡Señor, sí, señor! ¡Te lo agradezco mucho, basura! ¡Ahora me dejas continuar! ¡Señor, sí, señor! ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¡Señor, lo estoy, señor! ¡Te pongo yo nervioso! ¡Señor! ¡Señor, qué! ¡Estabas a punto de llamarme gilipollas! ¡Señor, no, señor! ¡Cuánto mi desrecluta! ¡Señor, uno ochenta, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo, eh? ¡Señor, no, señor! ¡Chorradas! Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¿Y de dónde coño eres, recluta? ¡Señor, de Texas, señor! ¡No me jodas! ¡En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy! ¡Y tú no te pareces mucho a una vaca! ¡Así que ya sabemos lo que eres! ¡Te gusta mamar pollas! ¡Señor, no, señor! ¿No te tragas los ramos? ¡Señor, no, señor! Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. ¡No te perderé de vista! ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? ¡Señor, sí, señor! ¡Seguro que están arrepentidos! ¡Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno! ¿Cómo te llamas gordo de mierda? ¡Señor Leonard Lorenz, señor! ¿Lorenz? ¿Lorenz de qué? ¿De Arabia? ¡Señor, no, señor! ¡Ese nombre me suena a realeza! ¿Eres tú de la Casa Real? ¡Señor, no, señor! ¿Te gusta mamar pollas? ¡Señor, no, señor! ¡Tú chuparías hasta una pelota de golf metida en una manguera! ¡Señor, no, señor! ¡No me gusta lo de Lorenz! ¡Sólo los maricones y los marineros se llaman Lorenz! ¡Desde hoy serás el recluta patoso! ¡Señor, sí, señor! ¿Te parezco un listillo recluta patoso? ¿Te parezco gracioso? ¡Señor, no, señor! ¡Entonces borra esa sonrisita de tu cara! ¡Señor, sí, señor! ¿A qué coño estás esperando, corazón? ¡Señor, lo intento, señor! ¡Recluta patoso! ¡Te doy tres segundos! ¡Exactamente tres puñeteros segundos! ¡Para que borres esa estúpida sonrisa de tu cara! ¡Si no quieres que te saque los ojos y empiece a correrme en tu mollera! ¡Uno, dos, tres! ¡Señor, no puedo, señor! ¡Señoradas, ponte de rodillas, picha floja! ¡Ahora ahógate! ¡No me jodas con mi mano, caraculo! ¡No tires de mi mano hacia ti! ¡He dicho que te ahogues, no que te ahogue yo! ¡Venga, ven hacia aquí y ahógate! ¡Has acabado ya de sonreír! ¡Señor, sí, señor! ¡Más alto, coño, no te oigo! ¡Señor, sí, señor! ¡Sigo sin oírte! ¡Grita como si tuvieras dos cojones! ¡Señor, sí, señor! ¡Sí, está bien, ponte en pie! ¡Recluta, patoso! ¡Quiero que pierdas el culo hasta que cagues pepitas de oro sobre mi cabeza! ¡Y si no lo haces, te voy a joder, vivo! ¡Señor, sí, señor!